Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, debe dar a conocer la lista completa de entrenadores, médicos, rehabilitadores, psicólogos, nutriólogos y masajistas beneficiarios del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, FODEPAR, registrados del 29 de marzo de 2015 y el 29 de marzo de 2016. Así, se lo instruyó el INAI. Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada presidente Jimena Puente de la Mora destacó la importancia de conocer dicha información, toda vez que la CONADE concentra en promedio más del 99% del presupuesto destinado al deporte. Consideramos adquiere una relevancia especial la información ahora solicitada, toda vez que se refiere a la asignación y distribución de recursos públicos, los cuales deben de estar debidamente fiscalizados, con el objeto de que la sociedad en general cuente con información que le permita dar seguimiento a los programas emprendidos por dicha comisión y con ello verificar la correcta aplicación de los recursos públicos en materia de deporte y así conocer el impacto social que este gasto público tiene sobre el fomento al desarrollo de la cultura física y deporte en todos los mexicanos. En su respuesta original, el sujeto obligado proporcionó el listado de las personas que reciben apoyos económicos provenientes del FODEPAR, basada en lo dispuesto en el criterio 09-13 emitido por el Pleno del INAI, el cual establece que en el supuesto de que no se haya señalado un periodo sobre el cual se requiere la información, la petición será interpretada respecto del año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Inconforme, la particular presentó recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información entregada estaba incompleta en virtud de que en otra solicitud se le remitió a un vínculo electrónico donde muestra el histórico de los beneficiarios y en el cual aparecen entrenadores como Israel Valero Martínez y María Simia Macías González, mismos que no aparecen en el listado entregado. En alegatos, el sujeto obligado señaló que en ese caso se precisó el tiempo del que se requería la información. Asimismo, la CONADE agregó que la información correspondiente al primer trimestre del año en curso contiene datos de Israel Valero Martínez y María Simia Macías González, quienes a finales del periodo fueron autorizados como sujetos de apoyo del FODEPAR. Indicó que los registros de dichos entrenadores no aparecen en los listados que le fueron entregados en la solicitud actual, toda vez que esta fue presentada el 29 de marzo del presente año y se entregó lo correspondiente al año inmediato anterior, es decir, la comprendida entre el 29 de marzo de 2015 al 29 de marzo de 2016. Los entrenadores antes referidos por el particular en su recurso de revisión efectivamente recibieron apoyos económicos con cargo a este Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento en el primer trimestre de 2016 y con base a este elemento es posible señalar que las listas entregadas al particular por parte del sujeto obligado en su respuesta inicial se encuentran incompletas. Por lo anterior, a propuesta de la comisionada presidente Jimena Puente de la Mora, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la CONADE y la instruyó para que realice una nueva búsqueda de la información solicitada y la entregue en los términos referidos. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.